Mierda Hola, muy buenas Hello, very good He tenido acceso a la grabación de la conversación que tuvo lugar entre el ministro Bert y su homónimo británico, el señor Vincent Cable que me ha facilitado una abogada amiga mía que estuvo allí y que es amiga de una abogada que estuvo también presente en la declaración de la infanta Cristina en el juzgado de Palma que son muy amigas Esta amiga mía, abogada británica, me ha pasado la grabación de esa conversación y no sé si es falsa o no, pero a mí me da igual Voy a contar lo que se reproducía en esa conversación porque creo que es muy interesante Esa conversación, por cierto, de esa entrevista que el Ministerio de Cultura que preside el ministro Bert solicitó 11 días antes de la celebración de la gala de los premios Goya Esa gala tan entretenida, por otro lado, tan simpática, tan divertida y tan dinámica Bien, el ministro, la verdad es que la conversación, que duró 10 minutos, por cierto, cobra, cuando yo la escuché me emocioné porque hay una parte muy interesante en la que se escucha al ministro Bert que le dice a su homólogo británico Le dice, hello, Mr. Cable, how are you? Y él dice, well, y entonces continúa el ministro español You see here in London to pass several days Y el ministro Bert contesta también como entusiasmado, ¿no? Y el ministro Bert contesta también como entusiasmado, ¿no? Viendo que se está tomando interés el ministro británico, le dice Sorry, but I have to go because my girlfriend is waiting for me to go to a typical English path Y entonces se fue y esa parte la verdad es que es muy interesante O sea que se entiende que el ministro se tuviera que ir allí Vamos a hablar ahora Perdón, que es que tengo carrasper Vamos a hablar ahora con un señor que dice que estuvo en ese pub Y que escuchó la conversación que el ministro Bert mantuvo con su novia, la señora Comendio Y que nos la va a contar Hola, muy buenas, ¿qué es lo que usted escuchó? ¿Qué conversación escuchó usted? Pues le oí que decía a una señorita que estaba con él Que le había salido estupendamente la jugada Pero que a ver si para los premios Max podía solicitar una entrevista con alguien un poquito más interesante Porque este tal Cable que decía que era un soso Ya, y habló de alguien en concreto No lo escucha bien, pero me pareció que decía algo así como un tal Lord Byron Pero Lord Byron era un escritor de finales del 18, ¿no? Sí, por ahí, por esa época, ¿no? Sí, eso precisamente le dijo ella A lo que él respondió Bueno, pues uno de esos Ya Bueno, pues muchísimas gracias Y a mí ya para despedirme no me queda nada más que decir adiós Pero para ello quiero dejar un bonito poema Bueno, un trocito de un poema de Jorge Luis Borges Y dedicárselo al ministro de Cultura, al ministro Bert Me voy a poner las gafas No porque las necesites, no porque me han dicho que me sientan bien Y yo soy muy presumido Para leerlo, porque no quiero que se me olvide Dice En qué hondo nada esconderé mi alma Para que no vea tu ausencia Que como un sol terrible sin ocaso Brilla definitiva y despiadada Tu ausencia me rodea Como la cuerda a la garganta El mar al que se hunde servicios para elegir Comunal de Jaros Comunal de Jaros